Último mensaje de Elena Huelva a Manuel Carrasco antes de su muerte. Elena Huelva, 20 años, está atravesando un duro bache después de que los médicos le informaran que el cáncer se había extendido. Me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. No hace falta que diga mucho más, confesaba, resignada, desde su habitación de hospital. Desde entonces, la joven influencer no ha dejado de recibir gestos de amor, el último protagonizado por Manuel Carrasco. El artista no ha dudado en trasladarse hasta Sevilla para visitar a Elena en el hospital. Ayer vino Manuel Carrasco con su corazón para llenarme de amor, cariño y darme un poquito de su magia, escribía feliz en redes sociales. Elena y Manuel se conocen desde hace años y su conexión fue inmediata, hasta tal punto que el cantante no dudó en dedicarle una canción, La mujer de las mil batallas, en referencia a su lucha incesante contra la enfermedad. Además, en sus conciertos, este tema siempre va hacia ella con el objetivo de cargarla de energía y recordarle su fortaleza. Esta no es la primera vez que Manuel Carrasco, 41 años, ha hecho un hueco en su apretada agenda para pasar un rato con Elena. Su última visita fue hace poco más de un mes. De nuevo en el hospital, la joven recibía la inesperada visita del cantante pero no solo eso sino que el artista aprovechó para regalarle una pulsera con alas y rosas con un enorme significado que no se ha quitado desde entonces. De Sara Carbonero a Ana Obregón, los famosos se vuelcan con Elena. Si algo ha conseguido Elena desde que hace cuatro años empezara su lucha contra el cáncer es crear una comunidad que sigue día tras día su evolución y le envía toda la fuerza necesaria para luchar contra la enfermedad. Entre ellos hay gran cantidad de caras conocidas, de Sara Carbonero a Aitana, pasando por Manuel Carrasco, Ana Obregón, Paula Echevarría o Eva González, entre otros. Sin excepción, se han volcado con ella haciéndole llegar infinidad de mensajes de cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!